En el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallen, y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, y si obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entregó hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de ahí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos tan distante para que tengas que preguntar ¿Quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar tan lejos para que tengas que preguntar ¿Quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay! Si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Moisés terminó de dar estas instrucciones a todo el pueblo de Israel, dijo Ya tengo 120 años y no puedo seguir guiándote. El Señor me dijo, no cruzarás el río Jordán. Sin embargo, el Señor tu Dios sí cruzará delante de ti. Él destruirá las naciones que viven ahí y tú tomarás posesión de esa tierra. Josué te guiará para cruzar el río tal como el Señor prometió. El Señor destruirá a las naciones que viven en esa tierra, tal como destruyó a Zeón y a Gog, los reyes de los amorreos. El Señor te entregará a los que viven ahí y tú tendrás que hacer con ellos lo que te ordené. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo Sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se la darás como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Entonces Moisés escribió en un libro todo el conjunto de instrucciones y se lo dio a los sacerdotes que llevaban al arca del pacto del Señor y a los ancianos de Israel. Luego Moisés les dio la siguiente orden. Al final de cada séptimo año, el año de liberación y durante el festival de las enramadas, leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúna ante el Señor su Dios en el lugar que Él elija. Convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Luego el Señor le dijo a Moisés, Ha llegado la hora de tu muerte. Llama a Josué y preséntate con él en el tabernáculo para entregarle mi encargo a Josué ahí. Entonces Moisés y Josué fueron y se presentaron en el tabernáculo. Así que el Señor se les apareció en una columna de nube que se detuvo en la entrada de la carpa sagrada. El Señor le dijo a Moisés, Estás por morir y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos, los dioses de la tierra a la cual se dirigen. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. Entonces mi enojo arderá contra ellos. Los abandonaré. Esconderé mi rostro de ellos y serán devorados. Pasarán terribles dificultades y en aquel día dirán, Estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. En esos días esconderé mi rostro de ellos debido a toda la maldad que cometen al rendir culto a otros dioses. Por lo tanto, escribe este canto y enséñalo a los israelitas. Ayúdalos a que lo aprendan para que me sirva de testigo contra ellos. Pues los haré entrar a la tierra que juré dar a sus antepasados, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Ahí llegarán a ser prósperos, comerán todo lo que quieran y engordarán. Pero comenzarán a rendir culto a otros dioses, me despreciarán y romperán mi pacto. Entonces, cuando les ocurran grandes calamidades, este canto servirá de prueba en su contra, porque sus descendientes jamás lo olvidarán. Yo conozco las intenciones de este pueblo, incluso ahora que todavía no han entrado en la tierra que prometí darles. Así que ese mismo día, Moisés escribió el canto y lo enseñó a los israelitas. Luego el Señor encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras. Sé fuerte y valiente, porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles. Yo estaré contigo. Cuando Moisés terminó de escribir todo el conjunto de instrucciones en un libro, les dio la siguiente orden a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Tomen este libro de instrucción y pónganlo al lado del arca del pacto del Señor su Dios para que quede ahí como testigo contra ustedes los israelitas. Pues yo sé lo rebeldes y tercos que son. Incluso ahora, que todavía sigo vivo y estoy con ustedes, se han rebelado contra el Señor. ¿Cuánto más rebeldes se pondrán después de mi muerte? Llamen ahora a todos los ancianos y a los funcionarios de las tribus para que les hable directamente y ponga al cielo y a la tierra como testigos en su contra. Yo sé que después de mi muerte, ustedes se corromperán por completo y se apartarán del camino que les ordené seguir. En los días futuros, les vendrán calamidades porque harán lo malo a los ojos del Señor y lo enojarán mucho con sus acciones. Entonces Moisés recitó el canto entero en presencia de toda la congregación de Israel. Escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia. Que mi discurso se asiente como el rocío. Que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves. Como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. Qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel. Nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Pero ellos se comportaron de manera corrupta con Él. Cuando actúan con tanta perversión, ¿son realmente sus hijos? Son una generación engañosa y torcida. ¿Es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? ¿No es Él tu padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Recuerda los días pasados. Piensa en las generaciones anteriores. Pregúntale a tu padre y Él te informará. Averigua con los ancianos y ellos te contarán. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso, lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como a sus propios ojos. Como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. El Señor, sólo Él, lo guió. El pueblo no siguió a dioses ajenos. Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos. Lo nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. Lo alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño. Y también con la grasa de los corderos. Le dio los mejores carneros de bazán y cabras, junto con el trigo más selecto. Bebiste el vino más fino elaborado con el jugo de las uvas. Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. Lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos. Lo enfureció con sus actos detestables. Ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró. Te olvidaste del Dios que te dio la vida. El Señor vio todo eso y se alejó de ti, provocado al enojo por sus propios hijos e hijas. Dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan, pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Pues mi enojo arde como el fuego y quema hasta las profundidades de la tumba. Devora la tierra y todos sus cultivos y enciende hasta los cimientos de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos y los derribaré con mis flechas. Los debilitaré con hambre, alta fiebre y enfermedades mortales. Les enviaré los colmillos de bestias salvajes y serpientes venenosas que se arrastran por el polvo. Por fuera la espada los matará y por dentro el terror los carcomerá. Tanto a los muchachos como a las jovencitas. Tanto a los niños como a los ancianos. Los habría aniquilado por completo. Habría borrado hasta el recuerdo de ellos. Pero temí la burla de los enemigos de Israel. Quienes podrían entender mal y decir. Nuestro poder ha triunfado. El Señor no tuvo nada que ver en eso. Pero Israel es una nación insensata. Su gente es necia sin entendimiento. Ay, si fueran sabios y entendieran estas cosas. Ay, si supieran lo que les espera. ¿Cómo podría una persona perseguir a mil de ellos y dos personas hacer huir a diez mil? ¿A menos que la roca de ellos los hubiera vendido? ¿A menos que el Señor se los hubiera entregado? Pero la roca de nuestros enemigos no es como nuestra roca. Hasta ellos mismos se dan cuenta de eso. Su vid crece de la vid de Sodoma. De los viñedos de Gomorra. Sus uvas son veneno y sus racimos son amargos. Su vino es veneno de serpientes, veneno mortal de cobras. El Señor dice. ¿Acaso no estoy sellando todas esas cosas y almacenándolas en mi cofre? Yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen. A su debido tiempo sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Sin duda, el Señor hará justicia a su pueblo y cambiará de parecer acerca de sus siervos cuando vea que ya no tienen fuerza y no quede nadie ahí ni siervo ni libre. Y luego preguntará. ¿Dónde están sus dioses, esas rocas a las que acudieron para refugiarse? ¿Dónde están ahora los dioses que comían la gordura de sus sacrificios y bebían el vino de sus ofrendas? Que se levanten esos dioses y los ayuden. Que ellos les den refugio. Miren ahora. Yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Ahora levanto mi mano al cielo y declaro. Tan cierto como que yo vivo, cuando afile mi espada reluciente y comience a hacer justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a los que me rechazan. Haré que mis flechas se emborrachen de sangre y mi espada devorará carne, la sangre de los masacrados y cautivos y las cabezas de los jefes enemigos. Alégrense con él, oh cielos, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh naciones, y que todos los ángeles se fortalezcan en él, pues él vengará la sangre de sus siervos, cobrará venganza de sus enemigos, dará su merecido a los que lo odian y limpiará la tierra para su pueblo. Entonces Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó todas las palabras de ese canto al pueblo. Cuando Moisés terminó de recitar todas esas palabras al pueblo de Israel, agregó, Toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Ese mismo día el Señor le dijo a Moisés, Ve a Moab, a las montañas que están al oriente del río, y sube al monte Nebo que está frente a Jericó. Contempla la tierra de Canaán, la tierra que le doy al pueblo de Israel como su preciada posesión. Entonces morirás ahí en la montaña. Te reunirás con tus antepasados, tal como tu hermano Aarón, quien murió en el monte Or y se reunió con sus antepasados. Pues los dos me traicionaron ante los israelitas en las aguas de Meriva, en Cades, en el desierto de Sin. Ahí ustedes no le demostraron mi santidad al pueblo de Israel. Así que verás la tierra desde lejos, pero no podrás entrar en la tierra que le doy al pueblo de Israel.